¿Qué onda Tecnos? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Tecno Forever, su canal, nuestro canal. Semana 23 de Onda Nocturna y antes que empiecen a preguntarme, Tecno, ¿cuándo se acaba Onda Nocturna? Pues no lo sabemos, así que vamos a revisar los desafíos como lo hacemos todos los domingos de esta que es la semana, como les dije, semana 23. Como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá, pues me hagan el favor de suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter y Twitch. En esta última plataforma hacemos sorteos con directos espectaculares los días lunes, miércoles y viernes. Así que los espero por allá. Dicho esto, ¡comenzamos! A como les dije en la introducción de este video, pues vamos a revisar los desafíos de esta semana número 23. Los primeros tres no me voy a detener porque son desafíos diarios que yo no hice. Ya saben que yo ya no estoy haciendo mucho estos desafíos en Play. El primero de hoy, Cazador de Alijos, encuentren todos los alijos en tres misiones de sabotaje. La misión que yo normalmente sugiero para hacer este desafío es precisamente Marduk, un sabotaje nivel 40-45 Orokin, en el cual además de ser un buen lugar para realizar estos alijos o descubrir estos alijos, pues básicamente vamos a tener la posibilidad de conseguir una de las guardias más buscadas. Así que por eso siempre yo hago este desafío aquí, porque aunque ya tenga esa guardia, pues de pronto me puede servir para conseguir algo de pelele. Se vende, se vende bien y se vende mucho. Cazarecompensas terrícola es el segundo de estos desafíos. Completa cinco contratos diferentes en las llanuras de Eidolon. ¿Dónde es esto? Ya sabemos que podemos acceder a las llanuras a través de la tierra. Vamos a Cetus y ahí pedimos los contratos. Recuerden que tienen que hacer cinco contratos diferentes. No se vale que hagan el mismo. Si hacen el mismo no les va a contar. Incluso los contratos los vamos a encontrar también dentro de las llanuras de Eidolon. Así que tenemos dos opciones para ir a cumplir con este, que es el segundo desafío semanal. El tercero de estos desafíos, Eliminador. Cuatro mil quinientos puntos más. Completa tres misiones de exterminio. Para los que me conocen, ya saben que este tipo de misiones las suelo hacer en fisuras del vacío, ya que aprovecho para sacar algo de basurita Prime y así conseguir vestigios. No, perdón. Bueno, vestigios y ducados a la vez. Sin embargo, en este momento no hay, así que la pueden hacer en el planeta que ustedes prefieran. De hecho, la más fácil, si no mal recuerdo, es en la Tierra. Mariana, un exterminio 1-3. Pero ustedes pueden elegir cualquier exterminio en cualquiera de los planetas del Sistema Solar. Protector. Siguiente desafío. Completa tres misiones de defensa móvil. El mismo consejo que acabo de dar con los exterminios. Lo buscan en fisuras y si no hay, pues lo pueden realizar en cualquiera de las defensas móviles que están en todos los planetas igualmente. Siguiente desafío. Saqueador de bóveda. Desbloquea cuatro bóvedas Orokin en Deimos. Para la bóveda Orokin vamos a necesitar un elemento primordial que son las llaves del dragón. Estas llaves del dragón, sus planos, los encontramos en el dojo del clan. En el dojo de su clan. Yo espero que tengan clan. Si no tienen, estas llaves del dragón son. Miren, si no lo tienen, pues están invitados a mis clanes, tanto en PlayStation como en PC. Una vez que van al laboratorio Orokin, compran los planos, construyen las llaves aquí en la fundición y se las equipan desde el arsenal. O sea, se van aquí, accesorios, herramientas y se buscan las llaves que van a utilizar. Esto debería de ser una llave que se van a equipar por cada miembro del escuadrón. Pero si van solos, pues se pueden equipar las cuatro llaves de una vez. Una vez que hagan esto, o sea, una vez que tengan las llaves equipadas, ahora sí vamos a poder ir a Deimos. Vamos a Deimos y buscamos alguna de las misiones donde vamos a ir a identificar dónde están las bóvedas. Yo sugiero siempre hacer Oren, que es la captura, nivel 12-14. Hago la captura y después me quedo buscando la bóveda. Sin embargo, pueden hacer en cualquier nodo de su preferencia, a excepción del asesinato y de la defensa. Después de eso, en cualquiera de los otros nodos o de las otras misiones, van a encontrar la bóveda. Siguiente desafío, Ascendiente. Completa cuatro salones de ascensión en Lua. Bueno, Lua ya saben que se refiere aquí a la luna de la Tierra. Pueden hacer este tipo de misión en plató, que es una misión de fuego cruzado. Ahí normalmente la hago yo. Sí, normalmente. O también en Copérnico. Ahora que lo pienso, lo hago en Copérnico o en plató. Una es fuego cruzado, la otra es captura. Ya ustedes tendrán su lugar seguramente de preferencia. Ya saben que estas son salas que aparecen completamente al azar. Y que una vez que las descubrimos, realizamos el desafío que nos está pidiendo. Y recibiremos como recompensa, además, un mod de estos de derivación. Ya tendré que hacer un video, yo creo, de ese tipo de misiones. A ver cómo se hacen o de cómo se cumplen cada uno de los desafíos. Voy a tomar nota para aquellos, sobre todo, que están llegando recién al juego y no saben de lo que estoy hablando. Y el último desafío, sujeto de pruebas de élite, completa ocho zonas en la masacre en el santuario de élite. Al santuario de élite accedemos, por supuesto, a través del menú aquí del sistema solar. Vamos aquí, masacre en el santuario de élite. E inclusive también podemos acceder a este tipo de misión desde cualquier repetidor del juego y yendo donde el Cephalon Cimarys. Es sugerencia y llevarse un Azarin con algo de fuerza y rango y básicamente van a tener toda la misión hecha. Es sencillito, sencillito cada uno de los desafíos de esta semana. Por lo menos es lo que pienso desde mi punto de vista, ¿verdad? Para algunos se les dificultará algo, pero ya saben que siempre pueden pedir ayuda. Vamos a revisar también las ofrendas de respeto. En primer lugar, los mods, sifón de energía, carroñero de francotirador, tirador certero, carroñero de rifle, doble disparo, destello de señal y retumbador. Sugiero, si no tienen mucha moneda, muchas ofrendas de respeto, o mejor dicho, muchas monedas de intermedio, comprar tirador certero o en su caso también podría ser sifón de energía. Esto dependerá del estilo de juego de cada quien y de las builds que estén realizando. Lo siguiente, apariencia, ya saben que hay un sinnúmero de planos de casco que les pueden servir para el Fashion Frame de sus Warframe preferidos. E inclusive hay aquí para las Soren dobles y para la Greenlock. Ya eso quedará a selección de cada uno de ustedes. Finalmente, el Warframe Baoban. Ya saben que su plano principal está en el mercado y lo pueden comprar por créditos. Catalizador Orokin para duplicar la capacidad de mods disponibles en un arma. Igual, el reactor Orokin nada más que aquí funciona para duplicar la capacidad de mods en un Warframe o en un compañero. Luego de eso tenemos Extracto de Nitaín, que es la forma más fácil de conseguirlo y es un recurso necesario para un sinnúmero de objetos que debemos construir dentro del juego. El Cuba para estar roleando esos moda grietados que tanto les gustan a algunos o inclusive es un recurso que se nos pide para algunas cosas también que debemos construir. El plano de espada oscura, el plano de dago oscura. Dos armas que si no les gustan, por lo menos para maestría les van a servir. El adorno del emisario, pues no es más que eso. Un adornito ahí que lo pueden lucir en el orbitador. Es puro Fashion Frame para su nave. El Fluff de Power de Graal también es un elemento de Fashion Frame tanto para el orbitador como para el dojo de su clan. Decoración de trampa de sifón cinético, también otro adornito para el orbitador. Y finalmente la mazmorra de Nihil, que es una botella de adorno que también tenemos en el orbitador. Yo aquí se las voy a mostrar, se las he mostrado un montón de veces. Bueno, pues aquí está. Y a través también de la cual pueden acceder a la misión donde van a pelear nuevamente con este jefe, con Nihil, quien les provee la espada pesada vítrica. Y que tengan en cuenta que ahora que viene el nerfeo de las armas melee, las armas pesadas pueden ser una gran opción. Así que si no la tienen, vayan a farmearla. Creo que por ahí vamos a dejar los desafíos de esta, que es la semana 23. 23, así les dije. Y pues vamos a estarnos viendo seguramente durante esta semana nueva, que es semana de actualización. Hasta aquí el video, jóvenes, tenenos. Como siempre les pido su amor, Prime, con sus likes, con sus comentarios. Recuerden, los espero lunes, miércoles y viernes de esta semana para estar, para ser parte de la Joda Prime, para ganarse sorteos espectaculares. Y seguramente ya les estaría anunciando un sorteo muy, pero muy grande para todos ustedes. Así que lléguense a los directos porque también les tocará farmear la moneda oficial del canal. Les deseo una semana llena de éxitos, llena de oportunidades. Cuídense mucho y como siempre, nos vemos pronto.